Gracias por mi abrazo a verte, gracias por la cama y no te pasen, por darte una nueva pareja de vuelta, cuando me quedes sin dinero, y no tenga donde caer me muero, me acordaré de este momento, voy repitiendo entre dientes, vaya suerte que tengo, vaya suerte que tengo. Gracias por mi abrazo a verte, gracias por mi abrazo a verte, gracias por mi abrazo a verte, cuando me quedes sin dinero, y no tenga donde caer me muero, y no tenga donde caer me muero, me acordaré de este momento, voy repitiendo entre dientes, vaya suerte que tengo, vaya suerte que tengo, un abrazo a verte, que tengo, vaya suerte que tengo, que tengo, que tengo. ¡Gracias!